Elizabeth Gutiérrez vuelve a convertirse en tendencia en las redes sociales por su dura reacción a las palabras del presentador de En Casa con Telemundo, Carlos Adián, quien ante las cámaras habló sobre la relación de la actriz con William Levy. Y es que para nadie es un secreto que la pareja ha estado teniendo una confusa situación personal que tiene a sus fanáticos bastante intrigados, pues aunque Levy en varias ocasiones ha dicho que está soltero, Gutiérrez a menudo comparte mensajes en redes que están relacionados a él. Por esa razón, los presentadores del programa de Telemundo hablaron sobre la vida personal de la actriz. Específicamente, Carlos Adián se atrevió a enviarle algunos consejos a través de las cámaras, lo cual fue rechazado rotundamente por la también modelo. A través de sus historias de Instagram, Gutiérrez escribió, Me da mucha pena que una persona con un micrófono y tiempo al aire se sienta con la libertad y derecho de hablar de una situación que no conoce. Mi vida privada es mía, tú no vives entre mis cuatro paredes para saber lo que pasa y hablar así de mí como mujer. No tienes idea de lo que dices, porque si lo supieras te daría pena hacer esas afirmaciones. Asimismo dijo que aunque ya desde hace mucho tiempo hablan de ella en los medios de comunicación, esta vez considera que es momento para darle un freno a quienes comentan sobre su vida personal, añadió. Gracias. 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 Gracias.